Buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro que tenemos con la artista brasileña Anabella Heijer. Vamos a comenzar en primer lugar con unas palabras de introducción que va a dar el director de programación de la Casa de América, Luis Prados. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Casa de América. Es para nosotros un honor tener esta tarde aquí a Anabella Heijer, que es una gran artista, como todos ustedes saben, brasileña. Casa de América es un espacio de encuentro entre América y España. Cubrimos todo el continente, pero de manera especial América Latina y dentro de América Latina, como es obvio, Brasil ocupa un lugar muy destacado. Estamos cumpliendo 30 años, Casa de América fue fundada en 1992 y en este año estamos teniendo la oportunidad de organizar actividades que tienen un poco más de calado para mantener encuentros con personas destacadas que a lo largo de estos años han influido de manera decisiva en sus ámbitos respectivos, en América, en la cultura, en la política, en la sociedad y en las relaciones de sus países y del continente con España. Y dentro de ese contexto, pues para nosotros es una gran satisfacción poder recibir hoy a Anabella, porque sin duda alguna es una de las grandes figuras del arte brasileño de las últimas décadas. Es una persona que, desde el principio activa, fue pionera de la abstracción en Brasil, comenzó su formación con el artista Faiga Ostrower y expuso en la primera exposición de arte abstracto en Brasil, en 1953, en el Palacio Quitandinha, en Petrópolis. Y desde entonces ha desarrollado una carrera muy activa en muchos campos, en el arte sin duda, pero también en la relación entre el arte y la sociedad. Además de ser artista, además de su trabajo creador, es docente. Una docente es algo que es muy importante en su vida. Todavía hoy enseña y está muy vinculada a ese trabajo suyo en la Escuela Parque Lalle, en Río de Janeiro. Y tenemos además la coincidencia y la suerte de que en estos días, en tres lugares diferentes en Madrid, se exponen obras de ella. En el Centro Centro, aquí hay una exposición, una de las exposiciones que hay en Centro Centro, concretamente me parece que es la Bienal 11, tiene algunas obras de ella. También en el Museo Reina Sofía se inaugura una exposición mañana o pasado mañana de una colección brasileña en la que hay varias obras destacadas de Anabella y también tenemos obra de ella en la exposición que hay en estos momentos en la Galería Ural. Para introducir, presentar a Anabella y conducir el diálogo con ella, tenemos a Begoña Martínez del Tel. Begoña es artista, formada en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Es también comisaria, crítica y también una gestora cultural. Ha ocupado puestos destacados en distintos ámbitos, en Valencia, en Alicante, siempre en aspectos relacionados con la promoción de las artes. Y desde hace unos cuantos años también tiene su propio proyecto personal con la Galería Ural en Madrid y en Valencia. En Alicante, perdón. Pues sin muchos más penámbulos, ya paso directamente a la palabra a Begoña, quien va a hacer la presentación y va a conducir luego el diálogo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir, pero sobre todo muchísimas gracias Luis por apoyarnos y acoger este acto y sobre todo una conversación en monólogo, digamos, de Anabella, que es una fortuna tenerla nuevamente aquí. Yo creo que vamos a hacerle un rinconcito, un huequecito ya en Madrid, ¿verdad? Porque realmente este año en concreto ha venido ya como tres veces y esperemos que vengas más. Agradezco enormemente, lógicamente, a Casa América. Es un lujo y un placer estar aquí y sobre todo estar al lado de una artista de la envergadura de Anabella. Bueno, yo quisiera, yo creo que todos los que estamos aquí, de alguna manera, pues venimos por la artista y por Anabella. Somos amigos, conocedores y los que no, pues voy a hacer una breve introducción a su biografía. Anabella, bueno, nace en Río de Janeiro en el año 33. Sus padres, de alguna manera, voy a contar un poquito, si me permite, Anabella. Sus padres, de alguna manera, van a Río de Janeiro en el año 22, ya previendo un poco la situación en Europa. Es de origen polaco-judío y, de alguna manera, ella no vive esa situación, pero sí vive una situación realmente que nos contará brevemente en su conversación, nos contará un poquito cuál es su escenario y lo que, de alguna manera, le alentó también a dedicarse al arte. Anabella es una, yo creo que de las pioneras y las más significativas artistas, como bien ha dicho Luis, del siglo XX-XI. Pionera en la experimentación artística y, sobre todo, en introducir el vídeo en Brasil en los años 70. De hecho, destacó ya muy tempranamente con la ilustración y, efectivamente, con toda, digamos, esa parte más experimental en los 70 y fue realmente ya considerada como una de las escritas fundamentales e introducida en la mayoría de las exposiciones más importantes sobre el vídeo y el arte brasileño contemporáneo. Su carrera arranca desde muy joven, desde los principios de los 50. Estudió con Falla Ostrover, que era una gran maestra de Anabella. Nos contará un pequeño, también, trozo de esa historia. Y, inmediatamente, se fue un poco después a Nueva York. Estuvo estudiando en Nueva York y trabajando también en el Metropolitan de Nueva York. Estudió lingüística, lengua anglo-germánica en la Facultad de Filosofía de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es una de las artistas que ha participado en la Gran Exposición Nacional de Arte Abstracto, que hoy me comentaba que se cumplen 70 años. El año que viene. Y, bueno, de alguna manera, es una de las artistas que ha sido considerada también muy avanzada en la introducción también del arte conceptual en Brasil. Estuvo, como digo, en Nueva York. Ha ido en muchas ocasiones a Nueva York a trabajar, a estudiar, especialmente, siendo, como digo, muy joven, año 54, si no recuerdo mal. Y, bueno, su obra está representada en los grandes museos de todo el mundo, tanto en el MoMA de Nueva York como en el Pompidou de París, Centro Pompidou, en el Getty, en el Victoriano Alarmé Museo, en la Tate, en el Museo de Reina Sofía, pero está en el Chegat de Santiago, en el CAC de Sevilla también, en el Fras Lorraine de Merz y, bueno, multitud de museos importantes, en MACBA, también de Barcelona. Y ha estado participando en exposiciones tan importantes como en Radical Woman, recuerdo, es una gran exposición que se hizo en Los Ángeles. Radical. Radical Woman. Yeah. I'm not so radical, but... Bueno, entre otras, realmente yo creo que venimos a escuchar a Anabella y lo importante realmente es compartir con ella sus experiencias y especialmente su relación con el arte, que, he de decir, siempre ha estado muy interesada y muy involucrada en la docencia. Ha sido, como ha bien dicho Luis, docente desde hace, bueno, prácticamente sus inicios hasta la actualidad, sigue dando clases en Parque Laje. Ella habla precisamente de que da clases de pensar y no de producir y me parece que es fundamental hoy por hoy. Y, por supuesto, es una gran cuestionadora, ¿no?, de tanto la educación, el arte, la sociedad y, en general, cualquier concepto que realmente tenga que ser cuestionado, que prácticamente son todos. Y en esta sociedad en la que estamos ahora hemos de tener ese afán de cuestionar, pero también de poner soluciones. A Anabella no las pone con su trabajo. Muchísimas gracias, Anabella. Muchas gracias. Ya hice el resumen, así, que es muchas cosas, es verdad. Todo esto no se pasó fácil. Y cuando veo que muchos estudios, como ustedes, en diferentes maneras de estudiar, estudiar y tener la familia, una correría siempre, que vale, ¿no?, claro. Si estoy bien de la mente, lo vale. Entonces, escribí unas pocas cosas y voy a leerlas muy rápido para que sepan esto mismo que Vergonha describió y que me hagan preguntas. Por eso hice verdaderamente un resumen para que se tengan curiosidad de cualquier tipo, como es el nombre de mis hijos. Entonces, también los respondo. Bueno, en 2007 yo declaré que es la imaginación esportiñol. Es la imaginación que me ayuda a colocar mis sentimientos, a sentir el ser solo, la dimensión de la angustia en la condición humana y sentir el misterio del universo, del tiempo. A buscar los centros, las similaridades más que las diferencias, las pasajes más que los contrarios y a perceber, en fin, lo que povoa mis sentidos en cualquier momento. Como voy a empezar esta conversa de hoy, como dije, dejando al público preguntas que quieran me hacer. Hace exactamente 72 años, yo hice la cuenta hoy, no tenía que... Me considero una profesional, yo no decía esto antes, pero ahora, 72 años, desde que participei en el Salón de Arte Moderna, se llamaba así, Salón, en Rio de Janeiro, en 1950. Con obras de carácter figurativo, expresionista, la influencia alemán de la escuela, como toda la América Latina después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra. Mis modelos, la figura humana, eran las mujeres, lavaderas, que lavaban cosas en los ríos, en ríos, pasan los ríos, la profesión que podían tener. Y vivían en favelas muy... Vecinas de donde yo vivía. Quien conoce el Río de Janeiro, tú vives en Catete, hay favelas. Vives en Flamengo, hay favelas. Y en ese tiempo, yo vivía en Catete. Era más pobre la situación. Entonces, en 1952, dos años después, mi obra ya se transformara. Estudiando con Fieger, se tornara radicalmente abstrata, con influencia de estos estudos que la profesora, que venía de estudios de la Bauhaus y transformaba, sabía sobre estas cosas. Era una alemán refugiada de guerra. No teníamos ningún contato internacional, pero hubo una concomitancia de ideas entre los abstratos expresionistas de la escuela de Nueva York y nosotros de Río y São Paulo. Y es claro que esto se entiende. Concluimos que como vinieron estas influencias. Claro, no voy a explicar aquí, pero en Francia ya había, antes de la guerra, en los años 40, hay muchos artistas abstratos franceses, pero todo esto se pasó para las Américas con la guerra. Y lo que pensábamos también es que esta descrenza absoluta filosófica de tantos pensadores sobre lo que el ser humano era capaz de hacer, y que también había las perdas familiares, como la mía propia, que como Begonha dice, tenía una familia en Polonia de tías, abuelos, primos y todos, que fueron asesinados sin haber hecho nada de mal. Y así nos quedamos en Río como un núcleo familiar de cuatro personas, mi padre, mi madre, mi irmán y Jó. Es muy... hay mucha solidión en esto. Tengo, sí, para decir, tengo, no es el resultado de esto, pero tengo una familia con cuatro hijos, que ya son más viejos que yo, unos de acá, y tengo mi marido, que tiene 99 años, ocho meses y cinco días. Oye. Que es un geógrafo marxista y que tenía problemas con la dictadura y con las ideas y tal y tal. Es que siempre me interesó, así soy una brasileña, que es alma y corazón, mismo. Es de Río de Janeiro, no soy paulista, es brasileño, pero es de Río de Janeiro. Y como hay unas classificaciones antropológicas que yo veo, claro, con los índios, porque se llamaban los índios, los índios brasileños, no se llama así, no se dice índios de Brasil, índios de México, índios de América Latina, índios americanos, son de grupos diferentes, son tribos. Y con esta... Así, yo también me considero una... Cuando se dice índio brasileño, yo me considero una judía brasileña, y pertencí a una tribu también, claro, porque todos eran en tribos. La antropología siempre me interesó. Aquí no sabe... A vergonha no sabe. En Canadá, fui a vivir en 1953, en Toronto, y fui a me inscribir en la Universidad de Antropología. Y ser un año. Pero no tenía más tiempo. Tenía de ser artista mismo. También me interesó estudiar la Linguística en la Universidad Federal. Y ya hace también casi 50 años, desde que me interesó, que me interesa, unos sistemas que empecé a sacar como ayuda, es una cuestión un poco más ampla y un poco más profunda. Notiendo... Me apoyando en las ideas de las mudanzas de la naturaleza, del arte, y me apoyando, sí, claro, en estas cosas como geografía, por ejemplo, por los métodos de pesquisa, empecé a estudiar dentro de los sistemas de la ciencia, de sus métodos de pesquisa. Claro que esto se consideraba que no tiene nada a ver con el campo de la arte, pero es claro que esto tenía todo a ver con estas mudanzas, con la busca de una otra naturaleza, del trabajo, una otra función. Y esto me vino intuitivamente a través del estudio de las geografías. Y hasta ahora trabajo con ciertas cuestiones ideológicas, políticas y estéticas, naturalmente, porque no es poner las cuestiones geográficas, como transformar esta naturaleza geográfica en la cuestión que estéticamente sea un objeto que se llama un objeto de arte. Bueno. Hay un crítico de arte que creo que vive en Madrid ahora, que José, como es nombre, que es colombiano y que nombró... José Roca. ¿Cómo es el nombre? José Roca. José Roca. José Roca. Roca. Eso mismo. José Roca. que nombró esta geopolítica que vive en mi trabajo, la nombró de una geopoética. ¿Dá para entender? Claro. Es simbólico. En mi histórico, me recordé... me recordé acá de Espanha, dije, tengo una relación con Madrid, con España, mucho antiguo, y pensé, yo participé de una exposición acá, el arte de América y España, que fue hecha, no sé si en el grande museo, el curador, eran curadores, era una primera, que yo entiendo así, una primera relación más grande de España, esta casa, entiendo que representa esto, con la América Latina. La Biennale Iberoamericana. Era una... Sí, era una biennale, pero se llamaba así, con un catálogo maravilloso, y mi trabajo en esta época, era un trabajo abstrato. Hay muchas fotos y cenas, y esto es un primer contacto, no vine acá, y después también con las muestras de videoarte que Begoña mencionó, que era el Reina Sofía, que tenía un departamento creado por Berta Sichel, y que es muy importante. Bueno, y también sobre videoarte en América, se juntó a exposiciones de Nueva York, con video... Berta era de Nueva York, y de acá, y brasileña. después de esto, después de esto, también un librito escrito por Estrela de Diego, sobre mi trabajo y lo de Sildo. Es un pequeñito... y después también la Casa Incendida, que fue mi exposición, hace en... son de la colección ahora, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Espera ahí, déjame ver si... y continúo a trabajar, claro, en la Galería de Begoña hay unos trabajos recientes, y... hay unos planos, claro, para trabajo mismo allá en Brasil, y en cuanto tengo fuerzas, yo trabajo. Soy una operaria, padrón, ¿se dice? Padrón, que tiene... No, no es excelente eso. Es eso, es eso. Acá, así, se mostran unos, algunos dibujos, esto es en la Galería, ¿no? Esto es una cosa muy increíble, es una figura que soy yo. En 69, en Londres, yo paseí por una puerta que hacía experiencias con el computador. Y yo dije, ¿cómo? ¿Tú saca la foto, te hago la... Entonces, guardé esto. Cuando hice la exposición en el museo en Masp, el curador dijo, ¿qué es esto? No, no, mas imagina cuando fue hecho, ¿no? Porque no había todavía esa experiencia con el computador. Entonces, también hace parte de... Es una experiencia similar a Centro de Cálculo aquí en España. Esa es la deriva, yo hice hace dos años atrás para un jornal de San Pablo, Folha Ilustrada, que es un jornal muy bueno, y que el jornalista me preguntó, ¿estás haciendo algún trabajo en este momento? Claro, con la COVID, con la situación, todo eso. Yo dije, yo estoy, pero, entonces, dice, entonces, tú no quieres poner en la capa de... Yo envié. Lo que hay era un trabajo solamente, era aquel de allá, que yo hice esta projeción geográfica, de esta manera, pero resolví hacer en el negativo. Y en el negativo, lo que era el mar, se cambió en fuego. Bueno, eso salió en el jornal, y yo lo hice, entonces, como un grabado duplo. Es extraño, porque parece una cara, no es una caricatura, no es nadie, más, la, el polo norte, el polo norte, acá, allá encima, y el polo sur, el polo sur, está extraño. Pero es eso, es extraño. Bueno, tu trabajo en muchas ocasiones, es, surge también del azar, ¿no? De, de algo que sucede repentinamente, y lo, lo incorporas a tu trabajo, ¿no? ¿Cómo va? O luego lo vemos en Roslavi. Es que no quiero interrumpirla, porque yo estoy acompañándola solamente, no quería establecer un diálogo así, sino simplemente acompañarla, pero bueno, de vez en cuando, si me permites. no, 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 sí, este es un trabajo que yo hice hace años, sobre, ello es un trabajo de tres metros, yo lo hice menor, porque no podía poner, sobre la idea de lo que es un puerto, puerto, un puerto donde llegan los inmigrantes, donde, donde se, acontecen las cosas. y desarrollé una imagen, a donde hay un vídeo que pasa junto, que habla del puerto de Río de Janeiro, que también tiene la misma, el mismo significado, el puerto de a donde vinieron nuestros, nuestros familiares, de donde vinieron los, los africanos, que es un puerto al lado, mas es, está conjugado con esto acá, que ahora se hace un trabajo muy grande, en la parte que es el puerto de a donde vinieron los escravos africanos, y hay mucha cosa ahora que se trabaja sobre esto, la área está se quedando urbanizada para disposiciones que, son muy, los años, esto es un trabajo, también es un, la puente de Brooklyn, la, bueno, vamos pasando, la puente de Brooklyn, este es un trabajo que también, en este, espera un poquito, que yo chamo de variables, yo hice en 1978, no de esa manera, yo hice los dibujitos, empecé con la, pegué la, el mapa Mercator, y partí de allí y dije, ¿y si, y si Brasil fuera desarrollado, hegemónico en arte? Así, empecé a mover los mapas, las escalas, y a calcular, solo, pedí la ayuda de un, de un, como es que es quien hace, no es geógrafo, es un, leo me habla, los que hacen los mapas, en el instituto, y cada vez que calculaban una cosa, él dice, va haciendo, calcula, porque, por ejemplo, uno de, uno de los cuadraditos, es sobre el petróleo, entonces, puse, la idea de, si permanece, la, la, el Brasil, ¿no? Que tiene mucho petróleo, que tiene, México, tendríamos esta forma, que nos cambia, mas, el mundo del petróleo, fue a ser, agigantar, la parte de Oriente Médio, entonces, geologicamente, es un puzzle, ¿no? Rompe la cabeza, ¿no? Porque tú no puedes, tú no puedes hacer, que un, un territorio, para se conectar a otro, se transforme en una isla, entienden? cosas así, entonces, por ejemplo, África, en el desarrollado, subdesarrollado, yo existo en los años 70, cambiaría todo. Ahora, no, es eso, y decidí, costurar en la máquina, por encima de esto, con linhas, en, que en costura, la máquina, ¿sabes? Una línea preta, yo boteí una línea roja, y después, lo, pesqué para allá dentro, y se queda esta confusión, que me interesa, para estar, está bordado en lino, y la, ¿qué que es la, la atracción que hay de la línea? No, no caen, ellos se quedan, se agarran, que no salen más, entonces, estas confusiones, las dejo, en cada una de estas variables, las linas se quedan haciendo otras, y no caen, ¿entendéis? No es una cosa, pegué así, bordé así, no, se quedaron. Y eso también interesa, porque es una situación, en fin, ecológica, ¿no? Esto está en la galería, es un otro trabajo, la base de esto, como si fuera una pieza, para jugar xadrez, es una, una página de un atlas, de 1930, a donde, esta página, increíble, dibuja todo, que es el geológico, de todos los continentes. Y yo dice, no sé por qué, hace algunos trabajos, no solamente esto, mismo en grabura, a veces me viene, el órgano, la orelha, ya fui una artista, más visceral, y siempre la orelha, y claro que acá, un amigo, que es escultor, yo dice, me hace, esto en la madera más dura, y si en, en una madera de estas brasileñas, esculpí, y yo llamo, el ouvinte, the one that's here, el ouvinte del mundo. esto es el significado. sí, otros trabajos, como este, que es una serie, que empecé, en los años 90, creo, con un jornal, una página de jornal, tenía una noticia, y en esta noticia, le agregue, le agregue, una imagen de, de Duchamp, esto es un poco más, como yo diría, entonces, Duchamp ahí, entró por acaso, es una historia, muy complicada, yo, estaba imprimiendo, un, un, una videoinstalación, en, en el paso imperial, allá, en Río, no sé, los que conocen, saben que es un lugar, muy, así, imperial, donde vivió, la reina Isabel, y tal, y, yo pensé, voy a hacer una videoinstalación, en una de aquellas salas, las salas como estas, grandes, pero, no tenía nada a ver con esto, eran unas camuflajes, que yo estaba imprimiendo, en diez metros, de cetín, para se quedaran todas, como camuflajes, como manchas, en el, en el palacio, en esta situación, yo, tenía, jornales, de viejos, para poner abajo, para no manchar, los tecidos, en una de estas situaciones, la, la que imprimía, la, una artista, mi alumna, hice así, guac, y la cosa, el cetín se agarró, y agarró, y salió junto, un jornal, que debía ser, de años antes, y que tenía, Rosé Lavi, de Duchamp, y el anuncio, de una bienal, y la mancha, se quedó al lado, y yo, mire y dije así, está todo ahí, el disfarce, de Duchamp, Rosé Lavi, esta mujer, hombre, estas cosas, ya me estaban, interesando, a través de esta cosa, antropológica, del estudio, de Jung, y tal, y dije, voy a pegar, jornales, que tienen algún significado, para quien los lee, o de Brasil, cuando paso acá, el jornal, el país, está allá, ya unos, para hacer esto también, y las palabras, que dicen, se quedan como metáforas, si tú cubres, parte de esto, y las imágenes, esto, como este, este ahí, es de cuando, yo estaba, yendo, creo que a, Dinamarca, es, es, es reciente, entonces, yo soy como una jornalista, que, que fica, tentando, oír, el mundo, y ver, que crítica, irónica, o si no es simpático, para mí, el líder, lo pongo, no estoy hablando, de nada acá, ni de Rusia, ni de Ucrania, no sé, dices tomate, más, es relativo a esto, este trabajo, por ejemplo, la reina, esto fue antes, ¿no? Bueno. De todas maneras, por ejemplo, tu trabajo, tiene mucho que ver, con las series, también, esto es un trabajo, que vienes haciendo, desde los años 90, y sigues continuando, haciéndolo hoy, y vayas donde vayas, siempre que compras ese periódico, esos periódicos, que luego lo utilizas para intervenir, y trabajar con ellos, ¿no? Porque es así, si desde los años 70, en los grabados, locales, son muchos, yo empiezo a hacer, y después, es aquello, miro y digo, eso ahí da samba, ¿sabes? Como se dice, esto se puede, y ahí, empezo, lo que es una serie, yo no digo, voy a hacer una serie, entiende, una actitud, que no hay antes, más que si, entonces, unos, si quedan, no es, es automático, y no es, porque si quedan series, si vale la pena para mí, Pero son series, y no son múltiples, esto vino un poco, por fallar, otra vez, ¿no? Que ella, de alguna manera, inculcó la idea, de que el arte tenía que ser para todos, ¿no? Accesible para todos. Es, es, exactamente, es, es, es un trabajo que él, él tiene, esa idea pública, de, de, del entendimiento, más, para quienes, de las artes, no hay duda, que otras cuestiones, de orden conceitual, que ahí, ya es una cosa, que, claro, puedo dar, no a ustedes, unas aulas, no sobre mi trabajo, mas, que digo, hay camadas de significados en los trabajos, en la arte conceitual, ella, ella tiene esta, es la arte contemporánea, que se llama, ¿no? Y este pensamiento conceptual, él tiene, no es que quiero comparar, mas unos artistas como Boyos, que fue una persona que yo tuve una correspondencia muy grande, es un artista que piensa estas cosas, tanto es que se dice, mas Boyos no era, no es antropólogo que él decía que quería ser, ¿no? O sea, no, son cosas que hablan por bajo, mas que tienen de se transformar en un objeto, por ejemplo, tienes, ¿conociste a Boyos, no? ¿conociste a Boyos? Voy rápido porque quiero llegar a un vídeo, luego hablamos de todo esto. yo soltando las cobras anteriores, ah, luego hablamos un poquito de aquello y rápido. Hago un trabajo, no tiene a ver, mas es un amigo mío que tiene un sitio para, aprender los animales que están muriendo y tal, y después los cuidan, era un sitio, en una floresta, en Río, Río tiene floresta, y me dice, y tengo muchos animales que están en época de los liberar, y viene, yo, yo ya pensaba que era una cosa peligrosa, no estoy contando como aventura, porque élio estaba muy acostumbrado, yo hice una carra de madeira, con una tampa, y fui con esta carra, que me salvó, porque esta que, a vez acá, ellos pusieron una, esta cobra, no sé, no sé el nombre de esta cobra, que tipo es, que tiene unos 2 metros, que élio dice, no, élio pica, pero no mata. Entonces, de acá, ellos vian lo que está, la tampa está suelta, y él está me viendo, yo no estoy viendo, y él no salía, le gustó la carra, se quedó, se quedó, y él no salía, y de repente, salió por el otro lado, gracias a Dios, pero no, Leo me, yo no digo, yo voy a soltar una cobra, él dice, no haga más esto. El trabajo de este, mi amigo, es increíble, porque aprenden, pájaros, más de 100 pájaros, para vender, y ellos los cuidan, y los sueltan, es el acto de sueltar, eso es un trabajo, de 1980, y que por razones, este animal, es un animal, se llama, urso, urso hormigueiro, en español, ¿no? Es tamanduá, ¿no? Es bonitín. Y mi hija, es bióloga, y cuando era joven, vía con animales, que encontraba, vía para casa, vindo con este animal, que era, era de este tamaño, digo, ¿mas qué es? Es un rato, ay Dios, es aquí, es un osso hormigueiro. Lo, lo crió, en casa, no como un pet, porque tenía una consciencia muy grande, escribió para, el zoológico, de Lincoln Park, en Chicago, donde tenían, unos otros, los ejemplares, y así, después de dos años, que él ya estaba así, grande, que sintió muchas saudades de nosotros. Yo fui a visitarlo, un año después, él no debía ter ido, porque él me vio, se agarró en las gradas, más se casó, porque no sabía, ¿qué, qué, qué, qué era? Lo que pasa es que, digamos, utilizas el osso hormigueiro, que tiene unos tirantes similares a Nina, ¿no? Soy yo. La idea del camuflaje, el título de camuflaje, ¿no? Claro, parte de esto, la camuflaje, porque este tipo de tamanduá, tiene como una t-shirt, se parece mucho con el osso chino, tiene, y anda así, ameaza a nosotros, así, agarra, vamos a hablar si quieres un poco rápidamente de algunas otras piezas. Estoy hablando porque él está mostrando. Sí, voy mostrando y si quieres detener en alguna en concreto, ¿vale? Porque esta es una de las piezas que están precisamente en Centro Centro, la Fundación 11, es una pieza realmente interesante, si quieres comentarla un poco. Es un dibujo de 1976, creo, donde, entonces, esta es mi busca que viene, las ideas que están bien, lingüística, y América Latina, y empezó, yo estaba haciendo un vídeo, América Latina, y pensé, AMLAT, América Latina, AMULETO, después me vi, AMULATA, AMULETA, no sé si acá se llama de AMULETA, AMULETA, AMÉRICA Latina. Es muy crítico. Ya llegó una persona para decir, no concuerdo con esta tu idea de América Latina. Digo, azar o tuyo. Yo hice esto durante el tiempo de la dictadura. y empecé a antropomorfizar, esto es, el mapa geográfico me llevó a ver los cuerpos de los mapas que se podía transformar después, después, mismo. Yo vi en los séculos, en los siglos 16, 17, muchos mapas que eran hechos con la figura, un que es la Holanda, una figura de una holandesa. Entonces, hacían este antropomorfismo con una otra idea. Y busqué, entonces, AMULETO, AMULETO, la figa, ¿no? Sí, puede ser, esto es una forma del mapa. La otra, la América del Sur, así, con la figura que ahora dicen que no es políticamente correcta, pero este trabajo, la mujer con este cuerpo que es una mujer de origen africana, ¿no? Y después, el AMULETO, la AMULETO, que es para pedir una ayuda y viene. Inmediatamente, les voy a hacer un vídeo, en el mismo día, una cosa así, no es siempre que trabajas. Lo tenemos por aquí, voy a ver si lo encuentro. Yo hice el vídeo, yo creo que es un otro, o es este o es un otro. Bueno, hay tres, ¿no? Son tres vídeos. Tal vez este está con más. Mapas elementares. Puede ser. Puede que podamos a lo mejor ver un trocito. Este ya es, es tres, número tres, mapas elementares. No es este, no es este, es otro. No sé si vas a achar. Sí, esto es mapas elementares. Lo que no se... Empecé? Sí, creo que no se ve. No está ahí? No, no se llega a ver. Pero bueno, en cualquier caso, lo podéis ver en YouTube. Están todos los vídeos. Pero esas cosas, así, aquí, aquí es de Chico, es un otro, que también, empiezo a dibujar los mapas de acuerdo con la música de Chico Buarque, que dice, cuando empiezo a desenhar, Chico dice para un amigo que está todo bien en Brasil, mas que tal, tal, las cosas acá no están buenas, entonces yo repito las palabras y hago como si yo fuera mecánicamente, obedecía a lo que dice Chico Buarque. Y el otro del amuleto, él es así también, pero es una música de un grupo argentino que después sobre la historia fueron para Perú, de Argentina, por causa de la política, y allá empezaron a cantar músicas de boleros, pero con el ritmo de Perú y tal, y el título de la música que yo puse era La Virgen Negra. Yo encontré esto en Río, en un sitio donde ya los discos no prestaban más, entonces estaba todo jugado allí, arranhado, yo compré y llegué en casa, estas cosas acontecem, unas coincidencias significativas. Y dice, no acredito, la mujer pide ayuda, entonces está allá, la Virgen Negra, la mulata, ayuda, el muleto, en fin, a veces, como si fuera una caricatura, yo trabajo bastante, a veces, con, es una crítica alemán, llamó de, dice que no son artistas que soy, en fin, que soy engraçado, no sé cómo. No, no te preocupes, estoy pasando los cuadernos. Los cadernos son de 70, todo en los años 70 había mucha intensificación de mi trabajo en esta manera de descer, de mandar, to send messages, y los libros, y pensé, por los libritos, voy a decir cosas. Y se hubiera una exposición acá con Susana, y ahora ya fue, están, en Nueva York, para una colección. Y, sí, aún bien que yo tenía esto, yo mantenía, porque un artista no tenía tiempo, y la familia, mi marido viajaba mucho para dar las clases, los niños, no necesito decir quién tiene, crianças, trabajo, y todo, esto es así. Muchos, no diría sacrificios, pero muchas cosas que yo no hice, porque no podía físicamente tener el don de la ubicuidad, no podía estar allá en España, trabajando, y dejar. Cuando los niños se quedan, adolescentes, y en cualquier lugar, en esta época, en situación política, y de las drogas, esto, claro, me quedar en Río y no salir para nadie, era entonces, estas cosas no atrasaron mi trabajo, atrasaron el conocimiento de lo que yo hacía, ¿no? Esto no es la duda, estrella en el texto de casa incendida, habla sobre esto, así, preguntando por qué Anabella no estuve en estas cosas hace tiempo, ¿no? Sí, no dejaste de trabajar, estabas trabajando, aunque no, quizás, en exposiciones, en... No estar en otros sitios. Ahora, ahora puedo. En cualquier caso, los cuadernos, hablabas de que los cuadernos eran, digamos, una forma también de expresar las enseñanzas a través de esos cuadernos escolares, ¿no? Y esas preocupaciones que tú tenías en relación a la educación artística, a la educación alimentaria, o la propia historia de Brasil, ¿no? Fue. Unos dicen que yo empecé estos libritos porque tenía los libros de los niños en las escuelas y no hay duda que esto vi que era la manera de hablar de estos conocimientos como si fuera una cosa naiva, ingenua, pero que adentro te dicen cosas como la... te dicen muchas, ¿no? y entonces también mi carrera como profesora de arte, ella es... yo sé que influyó mucho en el Museo de Arte Moderna en los años 70, todos, que fue una otra, se cambió todo como idea de ensenio en arte, porque yo estaba enseñando como fuera a mí misma, porque yo estaba en la intuición de todo esto y así con los alumnos y ofreciendo en el museo, me lembro que salió una vez en 70, en un jornal de 70, decía la libertad total. Este llamativo vinieron más de 80 personas a la escuela, al museo, porque leyeron que tenía liberdad total en un momento que no había liberdad total. Allá, claro, fueron se identificando estas personas de la idad más viejos, mis hijos no estaban con esta idade, que tenían, estudiaron para ser advogados, estudiaron para no ser que la, y algunos se quedaron políticamente involvidos y como tengo, algunos como Fernando, cualquiera, me contó, no entró en el museo y dijo, mira, yo soy una vítima, no. Unos después me dijo, mira, yo fui torturado allí, en aquel lugar, tal, tal, tal. Entonces, la arte, la manera con que yo pensaba las cuestiones de arte pusieron esta gente a pensar. y estaba junto ese incenio. Yo tengo esto no publicado como un libro, nunca, pero como un premio que yo tuve de una beca de Italia, o algo así, por lo que yo hice los tres años en el Museo de Arte Moderna y que después en otras escuelas, entonces, el parque large ya, sí, en fin, continúo a me interesar por el incenio compreendiendo lo que hay ahora en arte contemporánea. Esto que hago es mi trabajo, pero lo que se compreende ahora, y dependiendo de donde estamos en Brasil, por ejemplo, hay otras cuestiones surgiendo a donde me interesan interpretaciones no para conferencias, pero para entender lo que está pasando con la situación que es global, local y como son, o que que significa la cuestión de arte en ese momento, pero en mi trabajo significa esto que yo puedo hacer y que parte de esto está en la galería de Begonia. no me preguntan nada ni nombres de hijos. Yo creo que quizás, bueno, pasamos a las preguntas si os parece. Hola, un trabajo con los mapas que también acompañaba el vídeo del puerto del río, los mapas en fotografía de donde son, los mapas no los puertos. ¿Qué que ella está preguntando? Los portos fotografados que acompañan el trabajo del vídeo que tiene el puerto del río. ¿Quiere saber los puntos? Portos. El puerto del río de janeiro que aparece en aquel vídeo. Sí. Tem unas fotos que acompañan. Aqueles portos que están fotografados de donde son y por qué que se crió ese diálogo entre ellos. Bueno, aquel trabajo sobre el puerto cualquier, tiene una opción de camadas de cosas que no que no pero yo fui para el video que acompaña. Entonces, este híbrido que yo hice aquel trabajo de tres metros, coloquei este video que habla. Yo voy explicar de la misma manera que se preguntó. El primero yo fui hasta la prefeitura, pegué un plano un plano aquí del puerto que estaba construyendo de nuevo y allí abajo pasa un video en que es un video en si que él no explica el porto, él mostra tipo el barco que pasa en el mar. Después viene una música que es una pena que no me recuerdo él es argentino ¿cómo es el nombre? Jorge, sí. No sé si ustedes conocen este maravilloso y él canta y dice yo soy un moro rodillo que vive entre los y va pasando barco pero mucha gente que ve no se puede en la exposición poner esto alto me gustaría en la exposición entonces las las relaciones y al mismo tiempo yo conseguí del puerto de río de la que posses la estructura geológica no sé si tu ya viste el video si no entonces él es eso no sé si te respondo pero no sé imágenes que teoricamente son de tres metros son imágenes inteiramente loucas inventadas inventadas y olha embaixo delas no da barro deles hay una color que no es la color de estos trabajos es una color de unos filo grabados de okuzai están abajo y abajo de abajo y en el fin abajo que no se ve hay un grabado de hiroshige todo parece un bolo ¿no? 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 ¿dónde tú ves y ahí está escrito en la língua hebraica que yo no sé pero me ayudaron a agua de los oceanos porque en japonés fui investigar que también en japonés no claro que la palabra oceano vino después pero que también los japoneses para llamar los oceanos agua de oceanos y en en las series de hiroshige es agua dos rios todo es siempre explicado entonces trabajamos con esas cosas así que tiene ese también ese también el okuzai aquí no eso yo hice ese grabado en en Porto Alegre en Instituto Iberê me interesó mucho más hacer en el grabado los meridianos que hacen el mismo movimiento del mar entienden cuando yo hablo en camadas no estoy enseñando pero hay siempre alguna otra cosa que viene de una otra información es así presta atención que estoy poniendo esto arriba no es la importancia solamente de que es okuzai es un homenaje a okuzai no hice ninguna más es como yo veo la situación del otro lado del mundo está toda se despencando así que yo esto engravado para despencar tú tienes de hacer errado así engravado en metade tú tienes de borrar para que se despenquen no se despenca más despenca no es yo sé que están concordando hola sí estoy aquí muchas gracias por presentación y pequeñísima pregunta ya que has comentado sobre jorge drexler como como ha pasado os conociste te gustan sus letras primero ya que él vive de aquí todo el mundo conocemos sabes como surgió vuestra colaboración muchas gracias me traduzco no escucho como elegiste la música o la letra de jorge drexler para la portuaria una portuaria porque cuál era tu relación con jorge drexler una buena pregunta sí claro dónde está ella buena pregunta bueno qué bueno que claro se conoce a este a ese compositor maravilloso y sí él es de Uruguay no es de Argentina que sí que es un país muy simpático con con Brasil no digo que otros no son los uruguayos que hablan un español que se parece mucho al portugués entonces escuché muchas músicas de él y esta me emocionó mucho porque él habla de su origen y me identifiqué con la historia que yo conté de mi vida que él dice yo soy un moro judío que vive entre los cristianos es esto es como es como la historia de cada uno ¿no? Es como que las identidades en una lengua como el español que es casi como el portugués y claro que acompañé otras músicas más esta de Jorge yo sentí que debería estar en esta cosa del puerto el puerto que yo no hago cosas que son de mi historia personal personal como cosa mas el puerto que yo hablé el puerto de donde entran los inmigrantes ¿no? Acá por ejemplo Estados Unidos ¿no? Allí el puerto que llegaban los inmigrantes y se quedaban esperando para poder ser aceptos se ve mucho esto en relación a las Américas ¿no? a donde venían los inmigrantes de Europa en séculos muy diversos ¿no? con historias muy diversas si va a ser una historia de ahora de donde estas personas de África están entrando en Sicilia en Italia no sé no sé si viste estos días se mostra es una otra inmigración pero no es diferente de aquella porque son gente que vinieron no para volver porque los lugares de donde vinieron no era bueno más para esta gente entonces Jorge está en este grupo como Jó no vienes para olhar para atrás no es inmigrante en este sentido ahora el inmigrante es otra cosa tengo hijos que están en Alemania ya es alemán mi hija mas si mas es brasileña y si no es solamente porque tiene la posibilidad de viajar pero si hablan portugués el tiempo todo no se olvidan de la lengua me 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 olvidaba ya y hablaba muy bien después el portugués pero mi padre todavía cantaba las cosas de la casa de la madre esas cosas como es la historia de los hijos de inmigrantes muy diversas ahora muy diversas también estos que vienen en situaciones terribles es una cosa ahora es otra es otra manera esta geopolítica es otra oi oi yo voy preguntar primero en portugués y después yo puedo traducir quien está hablando yo fala más alto yo voy preguntar primero en portugués para usted y después yo traduzo en español porque así fica más fácil y ahí yo vi antes de usted comenzar a hablar de los trabajos a begonha pasó por un trabajo que es un mapa con textos escrito y ahí yo estoy pensando también con estos cadernos con su estudio lingüística y yo quería saber si podía hablar un poco sobre la relación entre la escrita y su trabajo visual y en fin su relación con la prosa con la poesía con esos juegos de palabras bueno yo pregunto porque dijo que estudió lingüística y hay unos trabajos que tienen texto entonces pregunto de su relación con la prosa con la poesía y con la escritura como se incorpora la escritura en su trabajo entonces yo hasta no sé si se a vergonha va a conseguir llegar alí es un desenho que está todo escrito na verdad ese desenho do mundo va a llegar lá es en 1900 no es que yo tenga de me lembrar de los años mas teve neses años 70 las actividades en relación a a participación con mi trabajo ella ella ficou até me daba un poco de preocupación porque me pedían para escribir por ejemplo sobre la cuestión social del espacio social del arte no soy socióloga no y al mismo tiempo eran publicaciones de jornales de artistas estaban muy dinámicos entre San Pablo y Rio de Janeiro y hablaron el título espacio social de arte empecé a escribir sobre eso en la máquina de escribir y y después dice voy a poner a meter este texto adentro del mapa del mapa mundo y eso es una tentativa y se quedó muy bien bater la máquina adentro de la obra yo 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 que en esta época y por por razón de ver que hay un no necesariamente mas hay un coleccionador en Nueva York que publicó un libro solamente con obras de artistas que usaron la máquina de escribir dentro del trabajo y pues mandé el texto como texto salió en el jornal en el diario y y también mandé como como obra y después en este lo hice como como grabado realmente así y y después lo metí a mano no no fue antes fue después de la máquina de escribir aonde consigo hablar de la misma cosa entendiendo y ahí ya tiene a ver en la época que también que también hacía los libros donde Begonha mostró que hay uno que se llama el nuevo atlas y ahí adentro yo escribo es un atlas para los artistas de ahora tan no nuevo atlas una de las páginas también lo puse adentro del libro esta página del espacio social entonces yo pensaba así puede cumplir varias acciones porque salió en el semanario y después está viendo allí esta página allí no sé si eso hay otros trabajos que yo hice para las páginas del nuevo atlas que también tratan de esto es uno que tú ves allí arriba aquel con la idea de la de la línea de Tordesilha claro esta esta cosa de Portugal y España un texto de un filósofo historiador que ya se murió no estoy recordando el nombre dice voy hacer la misma cosa con este otro mapa voy poner exactamente la línea de Tordesilha voy abater este texto hice esto muchas veces yo perdí para el otro yo perdí tres meses que tenía de caber tenía de más estaba yo estaba así es esto que yo quiero entonces dice unos cuatro trabajos donde el texto entra por la máquina que me interesa más y después yo hice dos dos dibujos como este entiendes así ahí no es una serie es como si me interesó la idea como cualquier uno de nosotros tú escribes un poco más tú piensas un poco más tú dibujas muchos trabajos que no infinidad mas muchos trabajos no los no los mostro no los publico porque no llegaron lo que quiero atingir o pienso que voy atingir esto era en los años 70 pero yo sé que muchos de estos trabajos solamente mucho más tarde es que empezaron a verlos en museos en Nueva York en el Boburg yo fui una vez con ellos con los libritos así mismo embaixo del brazo no teníamos una galería no teníamos nada en Brasil en Rio y batí la puerta del Boburg hay una sesión de no sabía de libros cadernos no entonces me recibió la sesión de fotografía y compró todos los cadernos que yo tenía así informalmente entonces estos momentos de alegría de alegría profunda y uno de estos tiempos ahora el Boburg presentó solamente dos cadernos y presentó aquella serie de fotografías Brasil nativo Brasil alienígena los presentó en la exposición El que hicieron hace 10 años atrás más que fue también nunca no fue nunca una conexión de Galería de Rio con Galería de Francia no tenía nada de eso con vídeo fue la misma cosa yo digo por esto en la sesión de vídeo de de Boburg ya hicieron exposición con mis vídeos ya adquirieron porque adquirieron vídeo adquirieron un caderno es medio surrealista hasta todavía ahora casi ahora a isla compró unos son historias así en pocas historias buenas respondió está bien muy bien y pinto también no mostré pinturas no vino con pinturas para la exposición de Begonha por organización y se vino con los trabajos que se llama de Macíos que son aquellos con trabajos de las gavetas los los macíos y ahora yo vino con dos pinturas una es de más tiempo y otra es más actual que pinto también quiero decir pinto bordo como se dice algo más la pintura me interesa desde los fin de los años 70 en Brasil funcionó mucho mi trabajo en pintura afuera no no se conoce vamos a ver ahora vamos a ver bueno muy bien si no tenemos más preguntas si agradecerte enormemente que tu intervención tu generosidad también deciros que estamos preparando una publicación de la serie Roselaví precisamente cuyo texto es de Juan Vicente Aliaga y brevemente lo presentaremos aquí en Madrid ya os avisaremos a todos por si queréis participar en la presentación y bueno venir a ver la exposición en la galería por supuesto la fundación 11 y próximamente en Reina Sofía muchísimas gracias a nadie quien no vio la exposición que venga porque estos días a hora sabe son ah ah yo pensé y va a acabar la exposición voy a volver Aliaga conseguí conseguí ¿no? muy bueno estoy muy contenta de estar aquí con ustedes muy gracias muy gracias con ustedes Gracias por ver el video.